¿Hacemos más test o sí? Hay que hacer más test. A ver, en teoría hay que hacer dos colmenas cada 30, más o menos. Cada 30 que tiene un colmenar hay que hacer dos o tres para saber el control rutinario de la barroa. Hacemos de esa grande también. Vale, pero primero miramos esa pequeñita. Estamos aquí hablando, queridos apícolas, de cómo vamos a organizar ahora el siguiente vídeo que va a ir de mirar colmenas y hacer el test de la barroa porque el apicultor que no sabe los niveles de la barroa está condenado a desaparecer. Bueno, y nosotros no sabemos hasta que no hacemos el test, ¿vale? Podemos ver cría... Salteada, se pueden ver las alas comidas. Si vemos alguna ala deforme... Ya llegamos tarde. Correcto. O posiblemente lleguemos tarde. Bueno, esto... No están haciendo nada arriba. Vamos a mirar. Ahora, de hecho, no creo que hagan porque ahora estamos en... Al final de la mielada ya se acabó el castaño. Bueno, se acabó el castaño, pero... Hay algo de mielato. Y hay húz. La húz. La húz ahora no sé cómo viene. Pero bueno, mal será. Nosotros ahora ya tenemos que mantenerlas hasta que esmelguemos ahora a principios del mes que viene. Porque esta tiene mucha criaja, ¿cómo? ¿Esta es buena o es mala? Está rata. Esta es buena. Vale. Estas tres eran buenas, pero la primera estaba enferma. Pero es mejor la del medio. Ser son todas primas, pero... Bueno, esto ya veis. Mucha miel, polen. Miel y polen. Sí. Pero esta tenía que estar a tope. Y debe de estar. No, digo, tenía que estar como la de al lado, que es una abeja del año pasado, ¿eh? Sí, pero no. Esta por lo que sea... Son hermanas de los mismos núcleos del año 23. No he tirado para arriba. Ya veis la diferencia. Uno con cuatro alzas y llena de cría. Y aquí está con la cámara de cría solo. Que hasta ni está llena. No es muy buena, ¿eh? La raza es... La genética es buena. Pero no es buena la... La reina. La reina. Salió defectuosa. Ahí tenéis un poquito de cría. Hasta no mucha. No, no. Está ahí en un rincón. Puede estar algo bloqueado, pero no, creo. No, bloqueada no. No, mira el siguiente cuadro. Sí que está más lleno. Sí, este está lleno de cría. Este está lleno. Este está más lleno, pero... Bueno, esta habrá que cambiarla al año que viene. Aquí tenéis abejas naciendo. ¿Veis cómo salen? Sí. Qué bonito. Ahí salen las abejas. Esta es el parto. El puerperio, ¿cómo se llama? Puerperio es después. Ah, vale. Que es la fiebre puerperal de las vacas. Vale, a mí me suena todo esto. Pero ya sabéis. Información profesional. Exacto. La fiebre puerperal o hipocalcemia. Bueno, aquí no hay puesta, ¿no? Ahí en el medio, o sí. A ver. Es que ahora ya no hace sol. Sí, sí que hay, sí que hay, sí que hay. Sí que hay que se ve en cámara. Vale. Ahora no hace sol, gracias a Dios, que se fue el calor. Porque yo estoy empapado, ¿eh? ¿Tú no? No, la verdad es que no. Hombre, tengo calor, pero... Ay, qué pasa. Bueno, lleno. Bueno, pues está despertado demasiado tarde esta reina. Esta abeja, sí. No es muy allá. Ahora tiene... Mira, ahora todo comida ahí. Ese cuadro está parándole todo. Si esto fuera primavera... Estaría perfecta, pero... Estaría muy bien. Estamos en agosto. Ese cuadro hay que tirárselo para el lado. De hecho, el siguiente también, ¿eh? Sí. Es que tiene mucha miel ahí. ¿Cómo la...? ¿Dónde tengo...? ¿El qué? Ah, el amarillo. No, ya lo tengo, lo tengo aquí. El amarillo. Dame... ¿Qué? Dame ese cuadro. ¿Cuál? Este no cabe. Sí, sí, le quito el de la miel. Que no, que no cabe, que es muy largo. Ah, es largo. Vale. Es que tenemos unos cuadros. Que vinieron de Portugal. Que en Portugal deben ser las cosas más largas. O por lo menos intentan aparentar. Y entonces, este es más largo. Es que mira, esto está lleno de miel. Sí, no, y el siguiente, míralo. Claro. Es que esta metida miel ahí abajo parece una Lions. ¿Verdad? Bueno, los que trabajan con Lions no es así. Que les van quitando los cuadros de las laterales. Y le van metiendo nuevos. No es así de Lions. No lo sé. A ver, dame... Creo que sí. Si no, que nos hable la gente que tiene la Lions. Y entonces, se quedó ahí en el medio. Y se quedó sin sitio. ¿Pone? Está bloqueado por miel. De hecho, esta, ¿sabes lo que habría que ponerle? Un alza. Pero ya tiene. Un alza. No, pero un alza. Subirle esos cuadros arriba. Bajarle cuadros vacíos. Pues lo podemos hacer. Pero no tenemos cuadros. Correcto. No tenemos cuadros. Venga, va. Con hacer estampada. Estampé todos los de las medias alzas porque me dice mi padre. Hay que estamparlos en las medias alzas porque no tenemos medias alzas. Sí, era verdad. Entonces, es verdad. Es verdad que no teníamos. Y hay que estampar todos no sé qué. Hay que hacerlos bien, tal y cual. Estampé todos los cuadros, que debían ser unos 60. Los tengo allí colocados. Yo también estampé un montón, ¿eh? Pero que yo esos los estampé a todos yo. Pero las de alzas los estampamos y estampamos muchísimo. Sí, los estampé yo también, sí, muchísimo. Y no nos llegaron. No. Y ahora vemos que a las medias ya no nos hace falta, que eso es trabajo que ya hemos hecho y que no nos va a correr prisa, que es lo que digo yo. Trabajo hecho no corre prisa. Y entonces, pues lo hice y ahora los tenemos todos estampados, pero nos faltan los de media. Bueno, los de alza y los de la cámara de cría, que no tenemos ninguno. Y entonces, pues así andamos. Pero tenemos cera, ¿eh? Tenemos estampados. Sí, sí, no. Tenemos cera y tenemos los cuadros. Por eso. Lo que no tenemos es la gana de ponernos, pero eso me pongo yo la semana que viene. Sí, este, poquito. No, el otro de media alza no tiene nada. Ah, no, está nuevo. No. Este sí, este los melgaremos a principios de septiembre. Sí, aquí tuvo cría y estarán metiendo miel. No sé, no voy a ponerlo. No, sí que estarán metiendo. Veraz, voy a poner mejor porque si no me voy a ver. No ves. Sí. Bueno. Ahí tuvo cría. Sí. Y el que tuvo, el que tuvo, retuvo. Ves, estas azules no me acuerdo dónde las compramos, pero son buenas, ¿eh? Porque están entrelazadas las maderas. Este lo voy a poner arriba. Este se lo vas a quitar. Sí, pues sí, se lo voy a quitar. Porque ahora lo único que hace es retrasar. O sea, estorbar, tienen que andar más, si traen algo. Agítalo aquí, dale, aquí arriba un golpe. Ahí está. Pues ahí vamos a ver algo de esto. Vamos a traer algo de humo que ya poco quedará. No, bueno, hice mucho, ¿eh? Sí que queda. Vale, vacío. Con polen. Vamos a dejarlo aquí. Este miel. Mirad el polen, qué bonito es. Cuánta humedad tiene el polen, ¿eh? Una, néctar. Y nada más. Bueno, no tiene cría. No, aquí no. Pero sí que tendrá, hombre. Esto tiene que tener cría. Mira, aquí ya tiene. Sí. Pues si hacemos una cosa, si le traemos un cuadro de miel a esta, para metérselo abajo, y le llevamos un cuadro de estos a la otra. Espera, espera. Déjame mirar cuánta cría tiene. No te precipites. Mira, ahí está la reina. ¿Dónde? Ah, sí. Ahí está la reina. Caray, hoy tengo un ojo para ellas. Ya veníamos a la caza. Vale, pues este hay que dejárselo. Sí, hombre, ese es el que íbamos a dejar. ¿Qué ibas a hacer con él? ¿Quito este? No, yo no le quito de cría. Yo le quito del vacío. ¿Pero no dices para metérselo en el otro? Claro, pero vacío. El otro no le hace falta cría. Le hace falta espacio y quitarlo uno de miel. O sea, le metemos este de aquí, que está vacío. O este que ya tienes fuera. También es verdad. Este que ya tengo fuera. Vamos a sacudirlo de abeja. Sí, un poco. Ahí está. Y ahora nos venimos a este. Ay, pero te amo, me dice que aguantalo. No pasa nada. No pasa nada. Ay, que aguantalo. Levántalo ya entero. No le quites ni la tapa. Te lo mantengo yo subido y le quitas tú el cuadro. ¿Sabes? Aguanta. Venga, saca. ¿Y qué cuadro era? O el del lateral uno, cualquiera. Es el que es el más. Es el que es el que tiene más. No, más miel. No, es esta esquina de aquí. Eso. Bueno, eso es un igual. Y ahora lo ponemos así, porque así matamos el mismo número de abejas posible. Ahí y ahí. Ya está. Entonces ahora con mucho cuidado. Para no matarlas. Ahí está. Ya no hemos matado ninguna. Ahí. Listo. Llevamos para atrás. Y así es como si colabas una media sin humo. Hay que intentar evitarlo, pero... Ahí está. Entonces así le ponemos a este uno de comida y al otro uno de espacio para que tenga espacio para poner la reina. ¿Verdad? Correcto. Y esto nos lo llevamos a probar. Abajo. Que si de arriba ya no lo vamos a necesitar. Ponlo por ahí. Vamos a ver la grande esta. La grande que esta no tiene miel. Hay que mirar. La media de arriba no tiene miel. Esa media no tiene miel. La segunda no lo sé. Porque ya no le hemos metido más de comer. Pero esa ahí arriba no tiene miel seguro. Eso no es miel. No, esto no. Esto es... Bueno, han comido, ¿eh, Paco? Pero da igual, ¿eh? Aunque como mucho tiene que comer, ¿eh? Esta se la vamos a dejar así, como experimentos de dejar una de media, ¿sabes? Ya lo dejamos el año pasado. Por eso. Y fue bastante bien. Fueron las que mejor arrancaron. Sí. ¿Dónde sale? Ahí está. Eso metes ahí en la tapa. ¿Qué pasa? Ahí se viene. Está enganchado. De hecho, está vacío, ¿eh? Sí, está vacío. Levanta. Levanta, levanta. Levanta el cuadro. El... Está en toda. Está enganchado ahí uno. Ya está. O ya bajó. ¿O no? No. Ahí vemos. Se enganchan. Se deshizo. Este sí. Luego lo colocamos. Nada, esto está vacío. Sí, esto está vacío. Se lo puedes hasta quitar si quieres, ¿eh? Sí, lo voy a quitar. Porque ahora es que ahora no van a meter. Y si meten, seguro que tienen que meter abajo más que aquí. Sacúdelo ahí encima de la... Ahí está. Tomar un poco. Esto tampoco es miel, ¿eh? Aunque parezca. Aquí no hay nada de miel. Nada. No vas a mirar ahí, ¿eh, Rico? No, voy a mirar el test de la barroa. Ah, pero no miramos ahí. A lo mejor tiene cría ahí, ¿eh? Esto está lleno de miel. Sí. Sí. Oh, perdón. Que se me giró. Bueno, ya. ¿Ves? En este tiene cría. Quiero mirar cuánto nos queda de batería. Porque creo que no nos queda mucho. Que ya me salió lo del 5%. Y lleno de aveja. Lo del 15. Este lo habíamos bajado para... Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Esta la bajamos. Pues ha vuelto a subir. Sí, porque es el movimiento natural de las abejas. Reina. A subir. Tienden a subir y después bajan. Esta es nueva de este año. Esta no se enjambró. De hecho, no hay huevo ni nada. No hay huevo ni nada. No hay huevo ni nada que la otra que la otra. Sí. Tenemos abejas que son largas. Las que son más cortitas. Y este también está lleno de cría. Sí que se enjambó. Sí que se hace letras ahí. Bueno, voy a hacérselo. Lo que pasa es que tengo que buscarla un día ya más negrita. Porque esta cría... Está muy... Está claro. Aquí, aquí hay. A ver que no está la reina. No, aquí no hay huevo. Ah, bueno, puede ser que sí. Porque... Aquí hay cría pequeña, ¿eh? Sí. Pues hay que evitarse siempre coger la reina. Porque aunque no la matemos, sí que es un palo. Aparte, las abejas que se gasean con dióxido de carbono viven menos. ¿Lo sabías? Sí. Eso lo sé yo por la inseminación artificial. De hecho, a las abejas, reina, hay que inseminar. Al inseminar, es conveniente gasearlas dos veces. Porque envejecen un poco más y empiezan a poner antes. Y al empezar a poner antes, si se gasean dos veces, hay que... Se acaban antes, se mueren antes. Y... Y nosotros ahora, pues... Ya conseguimos que sobrevivieran a la rampa del crío congelador. Sí, ¿no? ¿Sí? Es que los espermán totales. Entonces, pongan por aquí. No, ahí no hay nada. Es como que no. Del otro lado, ¿no? ¿Ya hay ahí? No. Pensaba, pero era un reflejo. Te iba a decir, ¿cómo que no? Se tiene, está lleno. Pero no. Pero mira el otro, sí. En el otro cuadro, sí. El de allí, sí. Pero mira, a ver que no esté... Nosotros intentamos no cogerla. Después, si va, pues lo sentimos. Después, si se hiciera el test por alcohol, sí que no es nada recomendable cogerla. Mira, ¿por qué telas? Mira, que de zángano, decías tú que no lo digo. Sí, aquí sí que hay cría de zángano mejor. Porque ahora sí vamos a hacer el traslado. Necesitamos... Ahora, ¿cuál es otro? Este no tiene... No tiene cría. No tiene nada. Aquí no miramos si está... Da igual, tampoco está. ¿No hay alguna rellema izquierda? No, vamos. ¿Sí? Mira. No sé que yo iría algo, ¿no? Vamos a dar 300, ¿no? Son unas 300 las que hay que coger siempre. Ojalá venga, que se te escapa. No, ya lo decimos. Y ahora, mientras se le hace el test y os explica... Venga, explícales, como lo gasean. Bueno, pues es dar espacio. Hay que meter CO2 hasta que las abejas se duermen. Y ahora sí, para que se duermen. Hay que tener cuidado porque el CO2 sale muy frío. Y es más fácil matarlas por frío que por... Hombre, es mucho de oxígeno. Los haces un shock pasando del calorcito. Puedes meter esto ya, favor. Al frío, el alor. Bueno, y ahora se... Ya veis, se agita contundentemente. Ahí está, sí. Se va a apagar, ¿eh? Creo. Entre poco, por trabajo el... Así que nada, te pedimos ya cuando... Vale, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, esta está en el límite. 7 barroas sobre 300 abejas es un 2 y algo por ciento. Está en el límite. El límite sería el 3, entre el 3 y el 5. Pero esta podemos tratarla cuando... Sí, esta la podemos tratar porque como de aquí no vamos a sacar miel... ...seguramente la tratemos. A ver, ha caído otra más. 3, 6, 8. Esta la vamos a tratar ya. Vale, ahí tenéis las barroas. A ver si se ve. Bueno, no sé si se ve porque no tenemos luz. Ahí se debe de ver. Bueno, ahí veis 8. Vale. Y aquí nos despedimos desde Apicolabouza antes de que se nos acabe la batería desde el móvil. Venga, un saludo. Muchas gracias a todos. Adiós.